El 30 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, la primera mujer del continente americano en ser declarada santa. Ella nació en Lima, Perú, en 1586. La bautizaron con el nombre de Isabel, pero como su madre vio que tenía un rostro siempre sonrosado, le empezó a llamar Rosa. Durante su juventud decidió dedicarse totalmente a Dios, pero no fue monja. Pidió ser admitida con las terciarias dominicas que, sin ser religiosas, siguen las normas de Santo Domingo. Para ello, preparó una pequeña habitación en el terreno de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas, meditaciones, penitencias y oraciones. En ese lugar pasó el resto de su vida. Solamente salía para ir a misa o para socorrer a algún enfermo. De esta manera nos enseña que se puede llegar a ser santo incluso sin salir de casa. Es suficiente vivir en unión con Dios y viviendo el amor. Ella predijo la fecha de su fallecimiento con tres años de anticipación. Murió a la edad de 31 años el 24 de agosto de 1617.